Bien 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 hombres irracionales, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Argentina está mal y a muchos les da igual, idiotas son patriotas solamente en el mundial. Ciudad del desenfreno, no respetan lo ajeno, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Con esta canción quise cambiar a mi nación, pero primero cambié mi propio corazón. Con esta canción podés cambiar tu corazón, recuerda la cruz de Jesús y pide perdón. Mirá si la ciudad entendería esta verdad, creería, cambiaría, no habría inseguridad, no habría sido ni homicida, más felicidad, ni quejas de pareja por infidelidad.